Buenas tardes, mi nombre es Rosbeli Rebeca Hayekoa, soy de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Facultad de Ingeniería. El título del artículo que expondré es Las propiedades hidráulicas del suelo y las relaciones entre la fuente de agua y el sumidero afectan la formación y el tamaño de los anillos de las plantas en condiciones áridas. Introducción Los individuos de plantas en ambientes semiáridos y áridos tienden a estar organizados en patrones espaciales, huecos, parches, franjas, laberintos, medialunas, espirales y anillos. Muchos estudiosos dicen que esto es debido a limitaciones de recursos, principalmente de agua debido al lugar en que se encuentra, y diferencias en la capacidad de las plantas para adquirir estos recursos. Un anillo de plantas es un patrón espacial en el que individuos de la misma especie crecen radialmente, dejando en el centro un suelo desnudo. Aún existe cierta incertidumbre sobre el mecanismo que impulsa este proceso, sobre las causas del aumento de la mortalidad en el centro, y sobre las formas en las que el centro árido interactúa con el perímetro vegetal. Se han propuesto tres principales mecanismos hipotéticos, el morfo fenológico, ecológico y eólico. Para esto se realizó un estudio de campo de las propiedades hidráulicas del suelo y el contenido de agua del suelo en los tres microambientes, centro, perímetro y matriz, en el que se realizaron mediciones periódicamente después de un evento de lluvia y una estación seca, en dos hábitats diferentes en el desierto de Negev, en Israel, que difieren en su tipo de suelo, pero en condiciones climáticas comparables y con las mismas especies de plantas. Los arios de términos Los suelos áridos, también llamados desérticos, son prácticamente disprovistos de humos, tienen muy poca presencia de agua, esta es escasa a causa de las condiciones climáticas reinantes, escasas precipitaciones y abundante evapotranspiración. Plantas cronales Las plantas cronales son aquellas que se producen asexualmente, mediante descendientes vegetativos que permanecen adheridos al parental, al menos hasta que se establezca. Aspodelus ramosus Esta es la especie que se va a estudiar, también llamada comúnmente Aspodelo o Gamon ramificado. En la actualidad está extendida por todo el mundo como planta ornamental. Loez Loez Es homogéneo, poróseo y friable, de color amarillo. Loez puede describirse como un suelo rico y polvoriento. Material y métodos Este estudio se llevó a cabo en dos sitios en el desierto de Negev. En el ramad Beca, que se encuentra en un suelo arenoso, y en Sayeret Shacket Park, que está ubicado en un suelo de Loez. Estos ambos sitios se caracterizan por una abundancia de anillos, compuestos únicamente por Aspodelus ramosus, de la familia Lilia Seae. Este estudio se llevó a cabo entre 2013 y 2014. Se subió 30 anillos de Aspodelus ramosus en Ramad Beca, y 18 anillos en Sayeret Shacket Park. Todos estos anillos se marcaron en el campo. Se les dio un número de identificación y coordenadas que se registraron mediante GPS. Se realizaron mediciones del centro, perímetro y matriz de cada anillo, una vez cada ocho días durante la temporada de lluvias, para monitorear la deshidratación del suelo después de la lluvia. En agosto se tomó otro conjunto de mediciones que representan al pico de estación seca, en solo dos anillos por sitio. Se recolectaron muestras del suelo al final de la temporada de lluvias del centro, perímetro y matriz circundante, de diez anillos por sitio. Esta es la primera figura. La imagen A y B son del lugar de Ramad Beca, y la imagen C y D de Sayeret Shacket Park. En la imagen A podemos observar cuál es el perímetro, que es esta parte que está con vegetación. El centro es donde no hay vegetación, y la matriz es todo lo que rodea el perímetro y el centro. En la imagen E podemos observar dónde se encuentran el lugar Ramad Beca y Sayeret Shacket Park, que están ubicados en Israel. Resultados. Los anillos en Ramad Beca eran más grandes que los anillos en Sayeret Shacket Park. En estos sitios, el contenido volumétrico de agua en el suelo en temporada de lluvia fue mayor en los perímetros que en sus centros, mientras que no hubo diferencias significativas entre los centros y perímetros de los anillos en ambos sitios durante la estación seca. En Ramad Beca, el contenido volumétrico de agua en el suelo en la matriz fue más baja que en los perímetros, y comparable con los centros. En Sayeret Shacket Park, el contenido volumétrico de agua en el suelo en la matriz fue mayor que en los centros y comparable y ocasionalmente incluso mayor que en los perímetros. Durante la estación seca, el contenido volumétrico de agua en la matriz fue cero en ambos sitios y por lo tanto significativamente más pequeña que en los centros y perímetros. En la tabla 1, en la tabla 1 podemos ver el diámetro que está en centímetros y la biomasa subterránea del centro del perímetro de los dos lugares en Ramad Beca y Sayeret Shacket Park. En la figura 2, se observa el contenido volumétrico de agua del suelo en el centro, perímetro y matriz. Esto durante un día después de la lluvia, al final de la temporada de lluvia y durante la estación seca. Esto se evalúa en los dos lugares, en Ramad Beca y Sayeret Shacket Park. Como podemos ver, durante la estación seca, en los dos lugares dieron acero. En Ramad Beca, la conductividad hidráulica del suelo en los perímetros de los anillos fue significativamente mayor que en sus centros, pero no en la matriz. En contraste, en Sayeret Shacket Park y para todos los tiempos de medición, no hubo diferencias significativas en la conductividad hidráulica del suelo entre los centros y perímetros de los anillos. En la figura 3, podemos observar la conductividad hidráulica en el centro, en el perímetro y en la matriz, durante la estación seca y durante la estación lluviosa de los dos lugares. Las distribuciones del tamaño de las partículas del suelo no difirieron entre los microambientes de Ramad Beca. Sin embargo, en Sayeret Shacket Park, la fracción de arena en la matriz e incundante fue significativamente más baja que en los centros y perímetros de los anillos. La compactación del suelo un día después de la lluvia en la matriz e incundante fue significativamente mayor que en los centros y perímetros de los anillos. Esta diferencia fue mucho más profunda, pronunciada en Sayeret Shacket Park, 20 días después del evento de lluvia. Esta es la figura 4, donde podemos observar la textura del suelo en el centro, el perímetro y la matriz en los dos lugares. Discusión Interacciones planteado en los dos sitios El contenido volumétrico de agua de los anillos en comparación con sus centros en los dos sitios durante la temporada de lluvia son congruentes a la hipótesis eólica ecológica. Sin embargo, en Sayeret Shacket no hubo diferencia significativa en la conductividad hidráulica del suelo entre los perímetros y centros de los anillos. En Ramad Beka, el contenido volumétrico de agua en el suelo en la matriz fue menor que en los perímetros, pero en Sayeret Shacket Park fue mayor en la matriz que en los perímetros. Estos resultados sugieren que la matriz circundante aporta cantidades de agua a los perímetros de Sayeret Shacket Park como previce la hipótesis ecológica, mientras los alrededores de la matriz de Ramad Beka aporta poca agua en los perímetros. La biomasa subterránea fue cuatro veces mayor en los centros en comparación con sus perímetros, de acuerdo con la hipótesis ecológica. En Sayeret Shacket Park, la conductividad hidráulica del suelo es una explicación poco probable de las diferencias del contenido volumétrico de agua en el suelo entre los centros y los perímetros. En Ramad Beka, la matriz circundante es más permeable y la corteza biológica está menos desarrollada y no es hidrófoba, por lo que la lluvia directa se infiltra más fácilmente en capas más profundas que probablemente sean menos accesibles a las raíces. Discusión Un modelo para la formación de anillos en diferentes tipos de suelo. Se propuso el modelo conceptual que explica las diferencias en la formación de anillos en ambos tipos de suelo. Este modelo sugiere que en ambos sitios la retroalimentación y la infiltración es el principal mecanismo para la formación de anillos. En suelos arenosos, donde la principal fuente de agua es el centro de anillo, a medida que el radio del centro crece, su área crece proporcionalmente. En los suelos del OES, donde la principal fuente de agua es la matriz, los anillos son relativamente pequeños, porque el tamaño del anillo está limitado por el área requerida de la matriz circundante que aporta agua. La formación de anillos representa una adaptación de las condiciones hidrológicas locales. Esta noción está respaldada por el hecho de que los anillos son más grandes en el suelo arenoso, donde las condiciones hidráulicas son más duras para las plantas. Conclusiones Se descubrió que en ambiente árido, los anillos de expo de los ramosos de la autoorganización que se rige por las relaciones fuentes-humideros de agua entre los tres microambientes de DIN. No obstante, la naturaleza de las relaciones fuentes-humideros varía según el tipo y propiedad del suelo. En suelos arenosos, el suministro de agua en las plantas, en los perímetros de los anillos, proviene principalmente de los centros, mientras en los suelos del OES, proviene principalmente de la matriz circundante. La hipótesis ecológica se ajusta mejor a los suelos del OES y la hipótesis eólica se ajusta mejor a los suelos arenosos. Conclusiones La intención del trabajo de investigación era analizar y resolver las tres principales hipótesis, morfofenológica, ecológica y eólica, que anteriormente habían planteado algunos investigadores sobre la formación de anillos vegetales en ambientes semiáridos y áridos, mediante una exhaustiva investigación que se llevó a cabo en el norte del desierto de Negev, donde se encuentran dos tipos de suelo, el arenoso y el suelo del OES, en el que se realizaron mediciones periódicamente después de un evento de lluvia y una estación seca, donde se pudo ver que la hipótesis ecológica se ajusta mejor a los suelos del OES y la hipótesis eólica se ajusta mejor a los suelos arenosos.